gustavo la pregunta la pregunta del dinero la pregunta del dinero de dónde nace ese apodo la foca bueno foca time foca times ese nombre cuando yo vine aquí a sanar perdida yo vivo en villablanca pero tú sabes que lo que vivía en el salón mureña en el 86 en esa época eran de que no para los ricos de que papi mami lo más carlos más carlos que yo hice de villablanca para el mundo me voy para el mundo para llamar de un poco como yo era caro milla blanca primera que hay que yo vivo entonces hay enviado con primera había muy poco que bueno en villablanca primera que se pegaba a mí en esa época así que vestía bien todo el mundo va a toni pimpa vestía bien el musiquito musiquito vestía bien muy bien entonces yo arranqué me fui para el salón mureña ahí conocí esos tigres y al flaco ahí al corpión y ahí me ligue con ellos todavía yo me llamo mi nombre gustavo y ellos me dicen a mí gustavo tú eres un cabaret pero yo no pero cuando esa pregunta todavía era bien pero bien de ahí donde empiece la verdadero y todo arranque de ahí cuántas carreras llevamos ahí también la primera estaba en la primera todavía hay periodista ahí me dice julio cabreja mi compadre mi compadre julio cabreja mi amigo julio cabreja mi amigo julio Luis Cabreja me ha dicho a mí. No, 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 no. Díganle que esté en vivo. Él no tiene ni carga, señor. Yo no tengo ni carga. Yo estoy viendo quién me está llamando. Yo creo que tú estás yendo a visión. Yo ni orgo ni... Cuando viene me dice, me dice Luis. Oye, vamos por un sitio. Dice, ¿tú no has visto una mujer en cuarenta en vivo? Yo nunca en cuarenta en vivo. ¿Cómo sí? Ni en vivo ni en muerte. Yo la vi a la porre de vista. Y me llevan... Claro, porque te estoy diciendo un tipo de zanahoria, mi hermano. Me llevan para ir para Benito, para allá. Yo llaman de que la papa, por ahí. Diablo, esa es Benito con José Reyes. Benito con José Reyes, y me llevan a mí ahí. Yo tenía... ¿Ya no hiciste ese negocio? No, 18 años. Me llevan a mí ahí. Me llevan mi amigo Luis. Andaba el gato Willy. Andaba el coro de sana perdida. El coro de los choferes. Los jevitos. Sí, los jevitos. Bueno, cuando llego yo ahí. Están presentando a las mujeres. Bamba. Cuando viene una mujer, compadre, se va desnudando. Y yo la veo desnuda. Eso fue lo más grande que yo he visto en mi vida. Empecé yo a aplaudir. Empecé yo a aplaudir. Me sacó el nombre de la foca. Me sacó el nombre de la foca. Ahí me quedé con la foca. Pero espérate. La foca está ahí. El tay viene de otra forma también. La puya, que para descansar. La puya era un bailador fino. Hito la puya. Hito la puya. Mi amigo, mi amigo. Y jugaba mucho domino. Y tablero. Y tablero. Muy bueno en tablero. Pero, una vez me dice él a mí, foca, tú quieres ganar mucho domino. Porque yo siempre perdía. Yo siempre perdía mucho domino. Perdía. Y era de cerveza que se jugaba. Pero, como yo siempre tenía dinero para jugar. Yo siempre era la pareja. Yo llevaba a Hito. Que si nosotros perdíamos. Hito no pagaba dinero. Y yo le pagaba a él. Pero, aunque yo le pagaba a él. Yo le pagaba a él. Porque él sabía jugar muchísimo domino. ¿Entiendes? Yo le pagaba a él para compensar. Para compensar. Porque, en verdad, el que jugaba con Hito. Ganaba 5, 6, 7 manos. Para los muchachos. Empecé yo a jugar con Hito. Hito. Y ganando mano, mano. Y él mismo me decía. La foca time. El tiempo de la foca. Entonces, ese es mi señal. El tiempo de la foca. Y ahí me quedé yo con la foca time. Y ese es el verdadero nombre. Esa es la historia detrás de ese apodo. Que hoy es tu carta de presentación. Porque ya poco conoce. Me gustaba un morillo. No, solamente la foca. Nada más a los viejos amigos. Conocemos. Tú sabes que hay una pregunta que no la puedo dejar pasar. Va al cabarevite la mujer en cuerpo. ¿Siguió visitando? No. Porque en verdad, en verdad. A mí nunca. Me llamó la atención. Eso. Porque yo era un tipo. Que lo mío era. Enamorarme. Porque yo siempre he sido muy cobarde. Siempre me gustaba. Cuando él me conoce a mí. Y lo mío es siempre vestir bien. Y anda bonito. Y come caro. Y come caro. Comer la agosta y camarón. La agosta y camarón. Para seguir la línea. Los dominicanos. Yo creo que el 90% o el 99.99% para dejarlo en un medito de usted. Somos locos con el arroz. Entonces, usted dice que por usted pueden quemar todos los embrios de arroz que usted no se lo come. ¿Cuál es su problema de usted con el arroz? No. Yo como arroz. Pero. La acompaña el problema. La acompaña el problema. Mi papá decía que para descansar. Que el que come arroz. Y. Pollo. No está comiendo nada. Porque se lo come todos los días. Eso dice mi papá. También mi papá decía. Que el que viaja a Europa. No ha dejado ninguna parte. No ha dejado ninguna parte. El que viaja a Europa. Eso era cuando los cuatro no valían para allá. El que viaja a Europa no ha dejado ninguna parte. Eso dice. Él dice que el que viaja a Nueva York. Es el verdadero. A 62. ¿Entiendes? Porque el que viaja a Europa todavía todavía ha puesto a 80. Y él dice que el que viaja a Europa. No ha viajado. No ha viajado a ningún lado. Y yo la verdad. Porque todo el mundo quiere ir para Nueva York. Sí. Pero en Europa. Bueno. Yo te estoy diciendo. Hay dinero. Hay dinero para allá. Que haga dinero pero que me dejen mi. Mi United States ahí. Por aquí. Ok. Ok. O sea que el que se comió. Claro. 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 Yo como mi arroz. Claro. Yo como mi arroz. Nego también algo. Tiene que parar. Ni mi pulpo. Sí. Pero ahora viene la pregunta del dinero. Vamos a ver si usted es bravo. Porque aquí. Esta vaina. Aquí no tenemos miedo. Yo tampoco. ¿Usted tiene miedo? No. Ahora yo quiero que usted me tire por ahí. ¿Cuáles son? Los tacitas más. 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 Lo digo de aquí. Yo creo que no salgo de aquí. No sale. Lo digo yo. Bueno. Dígame. Tú le vas a mencionar. Le vas a mencionar a Trey que él diga si sí o si no. Lo digo yo. Dílo. Lo digo yo. Dílo. Dígalo usted que usted está así. Usted. Bueno. Ya yo. Yo tengo un amigo que se llama Leonardo. Que vive por aquí. Que tiene un corolita rojo. El 03. ¿Es BTC? No. Se lo lleva. Él no se lo lleva. Él no canta BTC. Él se lo lleva. Él se lo lleva. ¿Y el cuñado de él? ¿Cuál es el cuñado de él? Ah. Ya él no trabaja. Ya no trabaja. ¿Ese era BTC? Ese era BTC. 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 Tú a él y él a ti. Oye. Nos atravesamos los carros. Todo el mundo lo va llevando. Oye. Tú sabes que yo. Fue un servicio. Necesitaba pechar combustible. Vete. Vete. A mí. Yo detrás de ti. No. No llevaba. No llevaba. Vete. Vete. No. Oye muchachos. No. Ah. Bueno. Tiene miedo. Tú no ha dicho. Tú no has mencionado. Más tacitas. Ya. Esas tacitas. Ya están todo bien. Ya yo no canto en BTC. No. No. Pero también de los viejos. Porque ya con la aplicación. No se puede cantar BTC. Él cantaba BTC en la unidad 83. Él cantaba mucho BTC. Ese señor ya no canta. La unidad 47. Y Leo el Patán cuando te hacía. Leo el Patán cuando te hacía. Cuando él no cantaba BTC. Él se lo llevaba. Se lo llevaba. Y el Fury. Ese no cantaba BTC. Ese sí era problemático. Ese se lo robaba atento a él. Ese maldito enano era guapo. Él no cantaba BTC. Él se lo robaba. Él se lo robaba. Él no era BTC. Y me decían. Cálleme atrás. Eso no lo doy yo. No. Él no cantaba BTC. Ese Fury. Tremendo tacita pro. Imagínate. Ladronazo. Ladronazo. Fury y Kau tienen una batalla. Acampar. Sí. Bueno. Yo creo que. Hemos llegado a la parte final. Vamos a terminar esta. Pero que esto no se queda aquí. Porque es que es la historia. Por hoy. Porque si nos llevamos de la historia y la trayectoria. Hay que hacer cinco programas. Cinco programas. Interesantísimo este. La hemos pasado muy bien. Aquí con este super amigo. Una persona a la que todos queremos y respetamos. Gustavo Morillo. Mejor conocido como La Focat Time. La Focat Time. Gracias hermano. Gracias por apoyarnos. Amo la abone siempre. Gracias. Gracias. Señores. Por favor. Suscríbanse. Muy importante que se suscriban. Para que. Sigamos sobreviviendo. Denle like. Y comenten. Si tienen algún personaje. O alguna inquietud. Por favor. Déjenla ahí. Déjenlo ahí abajo. Está bien. Que nosotros leemos todos los comentarios. Con la de. Despidiendo el programa. Mi querido hermano. Auri. De escena. Mi gente. Yo ustedes saben. No estoy comprando Takaya. Suscríbete. Y activa la campanita. No estoy comprando. No estoy comprando. No estoy comprando. Gracias por ver el video.